Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Kill Let's Play y este es un vídeo para que me enozcan un poco más para saber lo que trabajo y demás, aparte de los juegos un vídeo que me patecía hacer, ya tenía hace tiempo que quería hacerlo y bueno, esto es lo que me dedico, aquí se ve, me dedico a pintar coches y demás bueno, me levanto muy temprano, llevo a mis alcoholes, a la guardia y bueno, después vengo aquí pues a trabajar, ¿no? esto es a lo que me dedico, aparte de los juegos, este es mi oficio pintar coches, bueno, en este caso es el que estoy haciendo y bueno, era para informarles un poco, informales no, sino para que vieran a lo que me dedico y demás, ¿no? bueno, después por la tarde van a ver otras facetas mías otra afición que tengo, el gimnasio y demás y nada, simplemente era para eso, para que vieran más o menos a lo que me dedico lo que hago fuera del tema de subir gameplays y demás y nada, nos vemos después en otras facetas que tengo y nada, espero que les guste este vídeo, que lo hago con mucho cariño para todos y nada, nos vemos un poquito más tarde hola a todos, bueno, ya hemos salido del trabajo, ya hemos ido a buscar a mi nanita, la dejaron casa, como ven ya estoy cambiado y demás y bueno, ahora vamos a, ahora vamos a ir al gimnasio, hoy todas las tardes un ratito, pues al gimnasio y nada, a ver si puedo, bueno, pues sacar algún vídeo allí que otro en el gimnasio, para que vean, pues, bueno, las adicciones que tengo y demás y nada, espero que les esté gustando, espero que les esté gustando este vídeo, espero que vean un poco lo que hago después de los juegos y demás y nada, nos vemos un ratito en el gimnasio, a ver si, bueno, si puedo grabar algo por ahí vamos, vamos animal venga hola, que tal, bueno, después de un día duro, del trabajo, del gimnasio, de ir a recoger, llevar a alguien a jugar y demás bueno, les voy a enseñar, estoy en casa, estoy tranquilo, estoy relajado por aquí pueden escuchar a mi hija y a mi mujer, bueno, están por aquí bueno, y aquí estamos, como me gusta llamarlo, la zona cero de Guildsplay donde, bueno, mi pequeño mundo, mi pequeño cuarto que me han dejado mi mujer y mi hija para, bueno, para la afición que tengo que es, pues, hacer los gameplays y jugar a los juegos, ¿no?, que es lo que me gusta, ¿no? bueno, voy a enseñarles un poquito lo que es el cuarto, como lo tengo y demás bueno, primero quiero empezar por enseñarles, bueno, las paredes como las tengo vale, aquí tengo, bueno, aquí, como pueden observar tengo un dibujo del Call of Duty, si se fija, es un GTO y aquí, bueno, ha incorporado aquí en el GTO, pues, la cabeza de este... de este, bueno, pues, este muñeco del Call of Duty, de Black Ops se le han incorporado aquí a los dos las letras del Call of Duty, simulando la X, el triángulo, el cuadrado, bueno, lo tengo por ahí simulando a las letras del, pues, del mando, ¿no? del mando de las consolas, ¿no? bueno, por aquí tengo otro dibujo que la verdad que está muy chulo también tengo el de... este es el de... el del GTA, la verdad que está... que está muy guay también, pero bueno, voy a enseñar mi preferido mi pare preferida, la que más me gusta a mí del cuarto, como les digo lo tengo ambientado el tema de los juegos y demás bueno, aquí tengo mi pare favorita y como ven, tengo a Mario tengo el signo de la X de San Juan o de la X Fox bueno, dentro de PS4 es lo mismo, ¿no? la X, el cuadrado por aquí y el círculo simulando a las letras del... pues, del mando, ¿no? de las consolas eh... bueno, como ven, tengo... ambientado el cuarto, eh... con el tema de los... bueno, de los juegos y demás aquí tengo la bandera, que hay algún unboxing que otros se... y se han visto, alguna textura y otra otra también y bueno, aquí encima aquí encima, tengo, pues bueno las cajitas de las consolas que me gusta guardarlas, la verdad tengo la cajita de la Xbox One la cajita de la Playstation 4 la de la Wii la de la Wii la de la Wii U eh... los cascos, eh... los Triton, los Triton Proof que la verdad que... que me han sido muy... muy buenos, la verdad eh... bueno, aquí tengo el PC bueno, por aquí también tengo la... una tablet que siempre suelo ver las cosas por ahí y demás eh... como les digo, eh... bueno, pues este es el... el cuarto, como les digo una ambientación, creo que tengo bueno, eh... así con el tema de los juegos y todas las cositas estas que tengo por aquí y aquí les voy a enseñar donde tengo, pues... bueno a ver si se ve vale, aquí tengo la tele, eh... la Xbox One los aplicadores de los Triton y aquí debajo tengo la Playstation 4 aquí en este lado tengo la Playstation y la Playstation... eh... bueno como veis, eh... este es donde yo ya me relajo eh... bueno, como las noches cuando ya pues mi hija... duerme y mi mujer también está descansando y yo ya me pongo ya a grabar los... por ejemplo, los display y... hacerlo... hacer tool y todo lo que hacemos lo hacemos aquí en este... en este cuarto y... y bueno es donde me relajo, ¿no? voy a poner la cámara por aquí, espero que no... que no se me caiga ni nada por... por el estilo a ver si puedo ponerla por aquí vale ok, perfecto bueno, pues eh... vamos a ver... vale, perfecto bueno, pues como les digo este es donde hago yo mis cositas el tema de los display como ven el cuarto lo tengo un poquito ambientado con el tema de los juegos eh... bueno, espero que les haya gustado algún día con... con guille desplay espero que... bueno, que lo he hecho con mucho cariño para que... para que más o menos vean... mejorasen un poquito lo que hago en mi día a día espero que les guste eh... como siempre les digo nada si... si le gusta el canal si le gustan los desplays que subo eh... pues suscribirse a mi canal la verdad que todo lo hago con... con... con un gran esfuerzo haciendo horas haciendo... bueno, pues eh... eh... trabajando muy duro para... para tener... estas cosas que... que ven ustedes aquí no me arreglarán nada como... como a todos me supongo todo hay que... bueno, pues... pues trabajárselo y... para tener... para poder tener eh... eh... pues las cosas, ¿no? la verdad que... que me ha costado bastante hacerme el canal eh... el último que he incorporado ha sido la X4 eh... bueno, lo próximo que quiero incorporar ya les va a hacer el micro porque no... todavía no tengo... el tema del micro bueno, pero poquito a poco eh... y nada eh... como les digo siempre suscríbase a mi canal si les gusta los desplays que subo y demás eh... espero que les haya gustado este video la verdad que les he hecho con mucho cariño para... para todos ustedes para que me conozcan y... para que vean lo que hago a lo que me dedico y... más o menos lo que hago en el día a día y... y nada eh... como siempre les digo eh... os cuídense mis hijos eh... adiós eh... 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 Gracias. 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 Gracias.